Amara Falco, llegas a Got Talent España, vas a juzgar ahora, es difícil esto, ¿no? Es difícil, yo lo hago como espectadora, en plan, ¿por qué pagaría y esperaría un mes para ver qué tipo de show? Oye, ¿y cuál es el talento que más te puede haber sorprendido que te hayas dicho? No me pensaba que alguien podría hacer esto. Ha habido varios, pero mis compañeros han contestado porque nos han dicho que no podíamos contar nada del show. Claro, no se puede contar del show, pero a lo mejor alguna aptitud, ¿no? Algo así como la gravedad. Pues ha habido gente, es que ha habido gente increíble, ha habido un señor que sabía controlar el eco. No me lo puedo creer. Sí. Qué fuerte. Oye, ¿cómo ha sido trabajar con, por ejemplo, Risto? ¿Te impuso al llegar? Porque es una persona que impone. Pues sí, pero sobre todo porque todo el mundo me iba preguntando, oye, ¿te vas a hacer con Risto? No sé qué. Entonces iba yo un poquito, o sea, desagobiada. Pero la verdad es que es súper amable y me he llevado genial con él. Genial, Tamara. Pues muchísimas gracias. Te hacemos toda la suerte del mundo. A vosotros. Muchas gracias.